Mendoza Profunda empieza por Ñancuñán, una reserva de biosfera, la única de la provincia. ¿Qué es una reserva de biosfera? Es la gente viviendo dentro de una reserva forestal. Enfollada de racimo, mi hermosa tierra cuyana. ¡Adentro! Ya dejó el mozo el canasto, ella deja la tijera. Ya dejó el mozo el canasto, ella deja la tijera. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y en la noche cielo abierto... ¿Vendrá lluvia hoy? Sí, espero que sí. Por lo menos está lindo, así que esperemos que este día. Hay que rezarle a San Vicente. Bueno, ha sido un gusto. Que tenga un lindo día, querido. Igualmente, está lindo. La temática de educación ambiental es importantísima en todas las áreas protegidas. En todo ámbito, como este, converge la naturaleza y las personas, ¿no? Es un poco romper ese estigma de que la naturaleza va por un lado y las personas por otro. Y a veces viene gente y no sabe. Sabe que esto es una reserva y nos puede matar. ¿Y le tenés que explicar? Y hay que decirle, pero le da igual. Ah, ¿no hacen caso? No hacen caso. Pablo, no es poco lo que han logrado acá. Las maestras, los guardaparques, que los chicos se transformen en guardianes de la flor y la fauna. Sí, es un trabajo de algo que trasciende a la persona. Esto ya se venía trabajando, haciendo un esfuerzo sobrehumano de parte del personal, el guardaparque. Me tocó a mí continuar con esa línea y seguramente el que vendrá después de mí, el del grupo que está hoy día trabajando, va a continuar con ese trabajo. Felicitaciones, chicos. Me ha encantado conocerlos y saber que cuidan tanto a los animales, a la reserva, el lugar que viven. Están orgullosos. Gracias. Gracias.